Le cuesta realmente todo lo que se llama hacer una ofensiva, porque tira los córneres mal, levanta los centros mal. Vamos a ver si en esta puede venir, atención, se viene Rodrigo Pérez, se viene Libertad. Va Rodrigo, levanta el centro, entra Facundo Suárez, el rebote, Tavares, 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 gol. Gol, 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 gol. Gol de Libertad, gol de Libertad, apareció Tavares. A los 28 minutos, decíamos, le faltaba terminar bien la jugada. Esta no la termina bien, tiene fortuna el número 7, que se la lleva prácticamente por delante y de fin abajo del arco. Llega la apertura del score, a los 28 minutos, Matías Tavares, Libertad 1, Pan de Azúcar 0, Tavares, el gol. No buscaba Libertad, era más que Pan de Azúcar, no encontraba la forma, no encontraba el camino. Y no, apareció Tavares para mandarla al fondo del arco, está ganando Libertad frente a Pan de Azúcar. Transmite CW57 Radio San Carlos, en 1510 kHz y en radiosancarlos.u. En instantes vamos a estar con el polaco Ernesto Hornos también, que está en el escenario, el máximo moreno. Para San Carlos y Central Molino, Central Molino, San Carlos. Jugando a la Fabrizio Cancela. La tiene Cancela, mete pelota ahora para Matías Tavares. Ahora remete Libertad, la tiene Tavares. Acomuda para su perfil, descarga para Caporal. Caporal para Cancela. La tiene Cancela, levanta de zurda, el cabezazo venía despejando de Castro. La tiene ahora, cae el equipo de Libertad, era Cancela el que tenía. Va viendo bien la cancha para Miraglia. Avanza Miraglia, levanta un centro, se quedaba el arquero. Un rebote, la tiene Facundo Suárez, queda el rebote, el paso al medio. Checa, gol, 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 gol. Gol, Caporal. Gol, gol de Libertad, gol. Gol de Caporal. Llegó el gol del número 20. A los 37 minutos, el pase de la muerte. Muy pasiva la marca de Pan de Azúcar. Llegó el segundo de Libertad a los 37 minutos. El gol de Brandon, el gol de Caporal. Libertad aumenta diferencias. Está ganando el penado por 2 a 0. Un lindo gol de Caporal. Apareció muy solo para empujarla. La jugada se inicia por la derecha. Es Miraglia el que mete el centro. Deriva hasta el segundo palo la posición para que aparezca Facundo Suárez, que en definitiva es el que la toca al medio. Y bueno, reclamaba en posición adelantada. Caporal no le importó. La empujó y marcó el segundo para Libertad, que es más que Pan de Azúcar. Transmite SW57 Radio San Carlos. El 1510 kilohertz. Y en radiosancarlos.uy. Juega Juan Manuel Ferreira. La tiene Ferreira. Trita larga para que vaya Rosas. Ahora es Baicachi. Atención. La tiene Rosas. Está mirando el área. Va Rosas. Se siente por bajo. Puede venir. Gol, 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 gol. 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 Una muy linda jugada de Libertad que define el partido ahora sí. Aparece Rosas por derecho como si fuera un puntero. La verdad que la midió bien Rosas. Lo vio que llegaba siempre goleador Giosa. Siempre está ahí para convertir. Cada vez que entra hace goles en Libertad. Y bueno, lo empujó y marcó el tanto Giosa. Para ahora sí, liquidar el partido Libertad. Le está ganando 3 a 0 a Pan de Azúcar. Transmite SW57 Radio San Carlos. En 1510 kilohertz. Y en radiosancarlos.uy. Las cagarinistas. Las cagarinistas. Gracias.